Hola, soy tu amiga Jenny Contreras y te invito a que veas un nuevo programa que se llama Recuperándote, en donde encontrarás temas que te ayudarán a entrar en conciencia contigo. No te lo pierdas todos los jueves a las 8 de la noche, aquí en tu plataforma trcplay.com. Recuperándote, en donde encontrarás temas que te ayudarán a entrar en conciencia contigo. Recuperándote, en donde encontrarás temas que te ayudarán a entrar en conciencia contigo.